La Feria Nacional Agropecuaria se alista para abrir sus puertas al público. El próximo 30 de marzo, informaron organizadores. Esta es nuestra Feria Nacional, la feria más grande antes de Expica, que siempre es en julio, pero esta vamos a la versión 23 de nuestra feria, donde tendremos muchísimas actividades, desde los juzgamientos de ganado bovino, juzgamientos de caballos iberos, lo cual habrá mucho casualmente este año, y muchos participantes, y mucha ganadería de todo el país. También tendremos exhibición de especies menores, como porcinos y ovinos, o sea, ovejas y cerdos de granja también, de calidad, que estarán presentes en el parque de ferias, y que los ganaderos, o el público presente, o el que quiera invertir también en especies menores, podrá venir y adquirir directamente con los productores. También tendremos, por supuesto, el rodeo, como entretenimiento, tendremos tres noches de rodeo, importante que los niños puedan tener un contacto, digamos, cercano con el campo, que es las muestras y exhibición de ganado, que tendremos acá directamente en la feria. Entonces, muchos niños también, que muchas veces no tienen acceso a salir mucho al campo, pues pueden venir y ver, por lo menos mostrarles, decir, de dónde producimos la leche, de dónde se produce la carne que consumimos, los alimentos, el cerdo, las ovejas, y muchas cosas más. El evento contará con prestigiosas actividades de reconocimiento al sector productivo nacional. Hola, ¿qué tal amigos nicaragüenses? Les saluda Guillermo Noguera, novia de Fenagro 2022. Les invito a participar en la vigésima tercera Feria Nacional Agropecuaria, que se realizará este 30 de marzo al 3 de abril. Los esperamos en el Parque de Ferias Expica, donde las y los nicaragüenses podrán disfrutar de diferentes descuentos ofrecidos por las empresas participantes. También disfrutaremos en un ambiente familiar y contaremos con todas las medidas de bioseguridad. Los esperamos. La entrada general tendrá un valor de 40 córdobas y los niños menores de 10 años no pagan. Marcos Medina, Noticias 12.